Hola a todos, hoy vamos a hablar de una de las inversiones tradicionalmente consideradas más difíciles y más elitistas. Me refiero a los diamantes. Con la aparición de internet y de los certificados oficiales internacionales, esta inversión ya no es tan difícil ni tan elitista, está prácticamente al alcance de cualquiera. Os encontráis en el canal Matidia, dedicado a las inversiones en bienes tangibles, en arte, en coleccionismo, en oro y plata. Si estáis interesados en estos temas, no dejéis de suscribiros y activar la campanita para que os avisemos cuando sale un nuevo vídeo. Antes de nada es importante distinguir entre lo que es la inversión en diamantes de lo que es la inversión en joyas. Son cosas bastante diferentes. Si queremos invertir en diamantes, el procedimiento será distinto. Normalmente tendremos que acudir a establecimientos muy especializados antes que a joyerías. El diamante es la piedra más fácil para la inversión, puesto que es la piedra que está más estandarizada a los criterios de valoración y es la piedra más universalmente aceptada. Vamos a ver cuáles son las ventajas que tiene la inversión en diamantes. La primera ventaja que podríamos decir que tiene la inversión en diamantes es la constante revalorización y además la estabilidad de su precio. Es una revalorización, una estabilidad muy superior a lo que es el oro y la plata. El precio del diamante está bastante regulado y aumenta año a año sin tener grandes aumentos ni grandes bajadas, por lo cual es bastante una inversión bastante más segura que el oro y la plata en este sentido. Otra ventaja es que tiene mucho valor, es un objeto que tiene mucho valor y puede tener muchísimo valor en un tamaño muy reducido. Es fácilmente transportable, mucho más fácil, mucho más fácilmente transportable que el oro y desde luego que la plata. La tercera ventaja sería que el mantenimiento es nulo. Prácticamente contenerlo en un buen recipiente el diamante es inmortal, es eterno, no hace falta hacerle nada. La cuarta es que tiene una liquidez universal. Los diamantes si están bien certificados y bien garantizados son aceptados en todo el mundo. Y la quinta es que es una inversión sencilla. Aunque parezca que no, el diamante está bastante estandarizado y bueno, pues si se tienen una serie de conocimientos mínimos, se puede comparar unas pifas con otras y hacer la mejor elección. Los diamantes, la inversión en diamantes también tiene algunos inconvenientes. El primer inconveniente con el que nos encontramos es que hay como podríamos decir un precio mínimo de entrada. Porque los diamantes que se revalorizan bastante son diamantes que tienen ya un cierto precio. Es decir, invertir en diamantes por debajo de los 3.000 a 5.000 euros es un poco absurdo, porque no se revalorizan lo suficiente año a año. Otra pega sería que hay muchas variables a tener en cuenta en un diamante. No hay solamente una, como puede ser el oro, que es el peso y también la calidad, el quilataje. Aquí hay que tener en cuenta bastantes cosas, lo cual requiere un cierto conocimiento. Y una pega, la última pega, quizás la más importante, es que la cotización de los diamantes es una cotización más o menos secreta, que se mueve a través de una información entre profesionales y tú puedes deducir el precio, viendo un poco a cuánto se están vendiendo en las tiendas. Pero claro, como hay muchos, muchos parámetros a comparar, no es tan fácil. Los diamantes son un bien escaso, puesto que se prevé que para el año 2050 todas las minas de diamantes se habrán agotado. Eso hace que se revaloricen año a año y que el futuro sea bastante prometedor. Vamos a ver cuáles son las principales características o cuáles son los principales pasos que debemos seguir en la inversión en diamantes. Lo primero y más importante es que los diamantes de inversión deberán estar siempre certificados. Estos certificados se hacen para diamantes de más de 0,3 quilates, con lo cual eso también nos indica que no merece mucho la pena invertir en diamantes pequeños, bueno pequeños, para lo que puede ser pequeños para nosotros. Hay tres tipos de certificados que son universalmente aceptados. Hay muchos laboratorios que están homologados en España, en otros países, en Colombia, en México, en Estados Unidos y hay muchas casas comerciales o joyerías que también tienen laboratorios homologados. Pero si queremos tener nuestro diamante certificado de una manera que sea aceptada internacionalmente, solo hay tres certificados que son universalmente aceptados sin problemas. El primero y el más importante de los tres es el certificado GIA del Instituto Americano de Gemología. El segundo, que es el IGI del Instituto Gemológico Internacional, es un certificado que también se hace para otras piedras, para lo que puede ser esmeraldas o puede ser otro tipo de piedras. Y luego, un certificado que está centrado en lo que es la ciudad de Amberes, que es el HRD de la institución de esta ciudad, es también universalmente aceptado y sobre todo en Amberes, que es el centro, junto con Nueva York, de todo lo que es el comercio de diamantes. No debemos confundir lo que es el certificado con lo que es una tasación del diamante. El certificado no otorga un precio al diamante, simplemente nos certifica las cuatro C's, es decir, las cuatro características principales que tiene un diamante. Los precios se mueven por otro camino. Los precios se mueven por unas tablas que se llaman el Rappaport, que se facilitan solamente a profesionales y que se actualiza todos los viernes. Es una tabla bastante compleja en la que se tiene en cuenta todas las cuatro variables estas que hemos dicho, que vamos a explicar luego a continuación. Vamos a ver ahora cuáles son las cuatro características principales que tiene un diamante, que son, en inglés le denominan las cuatro C's, porque son carat, color, clarity y cat. Pero en español las denominamos de la siguiente forma. La primera es el peso. El peso del diamante, así como el de cualquier otra gema, se considera como un factor de calidad tan importante como el color, la pureza o la talla. Esto es debido tanto a la dificultad por encontrar las gemas de mayor tamaño, como que al tener mayor tamaño, son a su vez más bellas que las más pequeñas. Es muy común escuchar a gente que dice que una piedra más pequeña, pero de mejor calidad. Esta expresión es contradictoria, pues el peso es un factor en sí mismo de calidad equivalente a los otros dos. El peso de todas las gemas talladas se expresa en quilates. El quilate métrico es la unidad básica de medida del peso de los diamantes. Internacionalmente se utiliza la abreviatura Ct, carat, y en España también se utiliza la abreviatura Qt de quilate. Nunca debe usarse la abreviatura K, pues ésta se emplea sólo para indicar las piezas, los quilates de una pieza de oro, la pureza del oro. Un quilate equivale al peso de la quinta parte de un gramo, es decir, a 0,20 gramos o 200 miligramos. Cuanto mayor es un diamante, mayor es su precio por quilate, siempre que se mantenga en el resto de características. Además, es importante entender que con el aumento de peso, el precio no aumenta regularmente. Es decir, dos piedras de medio quilate valdrán siempre menos que una piedra de un quilate de la misma calidad. Es muy importante tener en cuenta también que al alcanzar determinados pesos se observan unos aumentos bruscos del precio por quilate. Estos se denominan fronteras de peso, llamadas también fronteras mágicas, que son de 0,3 quilates, 0,5 y sobre todo 1. También sucede en la tabla de precios que cuando nos vamos acercando a los números enteros, por ejemplo 0,8, 0,9 y 1, la diferencia de precio de repente de 0,9 a 1 es muy brusca. Merece más la pena tener, por ejemplo, un diamante de 0,9, comprar un diamante de 0,9 que va a tener un tamaño muy similar al de un quilate, sin embargo, pues igual es un 30% más barato. Las proporciones de la talla brillante, que es un tipo de talla del diamante, como luego veremos, están muy bien definidas, así que para las piedras de talla brillante, el peso puede ser estimado a partir de su diámetro. Hay que tener en cuenta que se trata de una estimación aproximada, ya que hay factores como que la piedra sea más profunda o menos, o que el ancho de la cintura o fletín sea mayor o menor, hacen que el peso pueda variar teniendo el mismo diámetro. En cualquier caso, en las piedras que están engastradas en joyería, los diamantes que están en joyería y que no se pueden arrancar o sacar de la pieza y hay que evaluar o valorar el peso en quilates de esas piedras sin soltarlas, se puede hacer siempre que tengan talla brillante por el diámetro, a través de una una plantilla de medición o simplemente con lo que puede ser un calibre digital. La siguiente característica importante a tener en cuenta en un diamante es el color. Los diamantes de colores intensos, amarillo, naranja, marrón, verde, azul, rosa, son extremadamente raros. El comercio de joyería, así como los diamantes de inversión, se centran casi exclusivamente en lo que son diamantes incoloros o blancos. Un diamante se considerará más valioso cuanto menos color amarillo tenga, cuanto más transparente sea y mejor refleje la luz. Existen varias escalas para medir lo que son estos colores. Normalmente la más aceptada es la la escala de la GIA que tiene una serie de letras la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, M y en las cuales digamos que deberíamos de exigir que un diamante donde presenta la mayor, la mejor relación entre calidad y precio es entre la G y la H. La tercera característica o la tercera C de los diamantes es la pureza en inglés la clarity. Se entiende por la pureza por la determinación en el diamante de la valoración sistemática de las inclusiones que presenta. Inclusiones es como las impurezas que hay dentro. Por lo general las inclusiones que marcan el grado de pureza de un diamante se encuentran en su interior, pero en ocasiones los defectos externos también pueden influir sobre todo si penetran en la piedra rompen la simetría y perjudican el aspecto general y no pueden eliminarse en un repulido. La observación de estas inclusiones debe realizarse siempre con una lupa de diez aumentos aunque últimamente lo mejor es en un laboratorio especializado con un microscopio binocular. Aquí también existen distintas escalas de medición de lo que puede ser la pureza. Quizás la más universalmente aceptada es la de la GIA también que clasifica en base a perfecto internamente perfecto VVS1, VVS2, VVS1, VVS2, SI1, SI2, I1, I2 y 3. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo que la piefa tenga las impurezas en una zona que en otra. La propia agrupación de las impurezas y si están en la parte superficial o en el interior. Esto no deja de ser siempre un poco arbitrario a la hora de graduar o evaluar una piedra. A la hora de comprar una piedra deberíamos de intentar que no tuviera una graduación de pureza por debajo del VVS1 o VVS2. Hay que tener en cuenta que pasa un poco como pasaba con los libros. De estas cuatro características, si hay una que es muy mala nos va a depreciar muchísimo lo que es el... Para terminar, la cuarta característica, la cuarta C a tener en cuenta es la talla del diamante. En inglés, cut. La talla es el factor determinante para el brillo del diamante. Si la talla está bien hecha, el diamante será mucho más brillante, tendrá mucho más lustre que si está mal hecha. El término talla, en el caso del diamante, incluye dos conceptos. La forma que tiene el diamante y la calidad de las proporciones y del acabado. Podemos hablar, por tanto, del tipo y de la calidad de la talla. Los tipos de talla o formas más habituales en diamantes de un cierto tamaño son talla brillante, esmeralda, princesa, oval, corazón, radiant... En piedras pequeñas también son muy comunes la talla baguette y la 8 octavos. La talla brillante es la que mejor aprovecha las características del diamante y la que mejor consigue una reflexión de la luz. Para conseguir esta reflexión de la luz la talla brillante tiene que tener unas proporciones muy exactas, muy establecidas. Digamos que a un diamante que está tallado brillante se le denomina brillante, lo cual brillante no es un tipo de piedra, brillante es un tipo de talla. Cuando oímos hablar de un brillante es que es un diamante tallado en brillante. También se puede tallar en brillante una esmeralda, pero entonces deberíamos de decir esmeralda talla brillante. Bien, en la talla brillante podemos distinguir tres o cuatro formas, tres o cuatro partes generales. La parte superior es la corona que está separada de la parte inferior que es el cono invertido este, la culata, por una parte o cintura que puede ser plana que se llama filetín. La parte del vértice se le puede llamar culet que a veces se trunca lo que es el vértice del diamante sobre todo en tamaños grandes para evitar que se casque. A las caras en las que está pulido o tallado el diamante se llaman facetas. A la talla diamante también se le llama talla redonda y la talla redonda es por tanto una talla del diamante con un total de 57 facetas 58 si tuviera culet. De ellas 33 están en la corona y 24 en la culata. El filetín puede estar o no estar facetado o pulido sin verse afectada en este caso la designación. El filetín es muy importante como luego veremos porque en los certificados GIA el número del certificado se incluye en el filetín y así podemos comprobar que nuestro certificado se corresponde con la piedra que tenemos. En algunos talleres de joyería de alto standing también te pueden grabar en el filetín una inscripción que puedes poner te quiero mucho maripilli o lo que sea. Como ya hemos dicho la talla del diamante tiene que tener la talla del diamante en talla brillante tiene que tener unas proporciones muy exactas para poder reflejar la luz. Si la culata es demasiado profunda o es demasiado chata la reflexión de la luz no va a ser la perfecta y en este sentido eso va a depreciar la pieza. ¿Cómo se gradúa esta calidad de la talla? Bueno, existen unos términos como excelente, muy buena y tal pero últimamente lo que se incluye ya en los certificados es directamente los ángulos las proporciones una especie de planito de lo que es la piedra con las diversas proporciones y ángulos para que la persona pueda realmente comprobar la calidad de la talla incluso en algunas páginas como luego veremos te viene una especie de infografía porque se ha escaneado en 3D el diamante y podemos girarlo y verlo exactamente cuáles son las proporciones del diamante incluso con las inclusiones de pureza que tiene dentro de la pieza. ¿Cómo podemos comprar diamantes de inversión? ¿Dónde podemos comprar diamantes de inversión? Bueno, los diamantes se negocian en 5 bolsas que hay en el mundo en diversas ciudades pero la principal de todas es en Amberes y también en Nueva York. Evidentemente si no podemos ir a Amberes a comprar diamantes lo podemos comprar en nuestro país lo más habitual suele ser comprar en joyerías pero las joyerías siempre suelen tener bastante sobre costo a no ser que estén especializadas en diamantes de inversión el diamante de inversión viene suelto con su certificado en un blister o en un envoltorio y punto todo lo demás nos sobra hoy en día también existen ciertas tiendas online ahora vamos a ver una que se puede comprar con bastante garantía porque en realidad la garantía es que venga certificado y con un certificado de los tres que hemos dicho también existen en países certificados por ejemplo podemos comprar con certificados del Instituto Gemológico español no hay ningún problema es un laboratorio completamente homologado pero a la hora de venderlo en el extranjero siempre nos puede causar algún problema es casi mejor tener un certificado internacional como hemos dicho además lo bueno por ejemplo del certificado GIA es que viene el número del certificado grabado en lo que es el fletín grabado con láser en lo que es el fletín de la pieza del diamante y podemos comprobar que se corresponde con el certificado el certificado lleva además un código QR que nos refiere a un listado en la casa de venta de diamantes para comprobar que todos los datos coinciden bueno pues para comprar diamantes lo mejor que podemos hacer es comprarlos en situ irnos a Amberes o a Nueva York y comprar diamantes allí pero como eso no está al alcance de todos y mucho menos en estos momentos lo podemos comprar online aquí tenemos una página bastante importante de venta de diamantes de Amberes Antwerp que está en Bélgica Amberes es la capital mundial del diamante allí hay un barrio que se llama el barrio de los diamantes donde los judíos desde hace bastantes siglos pues se dedican a comerciar con diamantes en bruto la mayor parte del comercio mundial de diamantes pasa por Amberes bien en esta tienda pues aquí tenemos una gran selección es una tienda bastante completa y lo primero que vamos a seleccionar es qué tipo de forma de diamante queremos como vemos aquí que hay distintas formas redonda marquesa y tal para diamantes de inversión que es lo que querríamos nosotros pues tendríamos que ir exclusivamente al menos al principio a la forma a la talla brillante en forma redonda bien vamos aquí y entonces nos sale un apartado de la página en la que podemos seleccionar en base a las cuatro características más el precio y al tipo de certificación veis que podemos seleccionar el precio los quilates la talla el color la pureza el certificado IGI el certificado HRD que es el de Amberes y el certificado GIA que es el americano y el internacionalmente más aceptado aquí podemos poner la condición de que los diamantes se puedan ver en 360 grados y ya veis que es una tabla muy muy completa vamos a ver aquí en esta tabla un diamante por ejemplo que pueda costar unos 2.300 euros bien vamos a coger por ejemplo uno de 0.81 no de 0.81 quilates que tenga certificado GIA este de aquí veis que nos sale una ficha más detallada vamos a ver el certificado GIA que aquí nos sale escaneado lo ampliamos un poquito para ver cómo es un certificado de estos y vemos primero que nos viene el certificado GIA es la fecha es importante que la fecha no sea de una emisión es la fecha de emisión del certificado no es la fecha de la talla del diamante y es importante que esta fecha de emisión del certificado no sea anterior a tres años porque si se ha certificado hace muchos años pues puede suceder que la pieza haya sufrido golpes o que sea deteriorado las piezas muy importantes se vuelven a certificar este es el número de certificado que como sabéis o hemos dicho pues viene inscrito por láser en el filetín del diamante esta es la forma que es de la talla que es talla redonda y forma brillante y tal tipo de talla brillante las medidas el peso en quilates 0,81 el color que bueno pues no está mal pero no es de los mejores la claridad que es perdón claridad claridad en inglés la pureza que es VS1 y el tipo de talla excelente en cuanto a otras características adicionales está el pulido la simetría de las de las facetas y la fluorescencia la fluorescencia es negativa quiere decir que cuanto más fluorescencia tenga peor por eso vemos que este es un diamante que no tiene unas características demasiado buenas por eso anda cercano a un quilate y sin embargo tiene un precio de dos mil y pico euros es baratillo porque no es un diamante muy bueno y aquí vemos otras otros tipos de características de la pureza que nos indica el tipo de inclusiones que tiene el diamante aquí viene un como una especie de esquema con las medidas las proporciones del diamante que esto los expertos pues saben apreciar exactamente los ángulos de la talla si son correctos esto se ha escaneado en 3D por medio de un ordenador y aquí tenemos las escalas un poco indicando y aquí el QR con el cual escaneando este QR podemos comprobar los datos del diamante para ver que el certificado no está falsificado en la página de GIA bien volviendo un poco a la ficha podemos ver también aquí una visión del diamante en 360 grados que veis que aquí bueno pues podemos verlo moverlo y bueno pues a nosotros tampoco nos dice mucho pero un experto parece ser que este aquí se ve que la proporción del diamante pues es bastante correcta no es ni demasiado chato ni demasiado profundo eso hace que la reflexión de la luz sea sea buena y me imagino que enredando ahí podéis saber más cosas 2.300 euros que para un diamante de 0.8 pues es baratillo aquí nos viene también el esquema en el que viene las proporciones del diamante de la talla y un vídeo esto que parece un dibujito que se lo han inventado no no el diamante está escaneado esto es exactamente la piedra que vamos a recibir está escaneado en 3d por un ordenador el resumen de las medidas aquí viene una tabla en la que nos compara el tamaño un poco que tiene respecto a una moneda de un euro veis que con lo que es 0.81 y aquí nos explica pues pues como está por ejemplo en cuanto a color en cuanto a color que ya veis que hay unos cuantos que son bastante mejores es un diamante bastante amarillento en cuanto a las inclusiones que las veis aquí pues pues tiene bastantes inclusiones ves hay bastantes grados que son bastante mejores está en el quinto en quinta posición la talla sin embargo dice que es buena que es excelente bueno aquí vienen las garantías y tal vamos a hacer que lo compramos lo añadimos a aquí bueno ya tengo otro añadido y jejeje ya voy 6.000 euros que por supuesto no voy a comprar pero ya veis que podríamos pagar con con paypal con la visa y tal y esto no hay mayor problema si volvemos un poco a lo que es la página de vamos a volver directamente a la página inicial y que es que quiero enseñaros algún diamante que tenga el certificado IG en vez del GIA que veis que todo es igual pero el certificado IG pues es algo distinto no pero bueno no tiene mayor historia esto sabiendo que son las cuatro características principales aquí te lo explican de una manera o te lo explican de otro bien ahora lo que una vez que tenemos el diamante que nos llega y que han pasado unos años pues como lo podremos vender pues la forma más adecuada de venderla no es siendo una joyería de venderla porque no nos van a pagar gran cosa porque un joyero tiene oportunidad de comprar los diamantes directamente en los sitios donde menos valen entonces a un particular pues tampoco a no ser que sea amigo nuestro tampoco nos va a hacer un precio bueno lo más interesante es llevarlo a subasta y que se peleen particulares por por la piedra y que subastas podemos hacer bueno hay muchas subastas especializadas en joyas en madrid pues tenemos durán suele sacar durán y en sorena suelen sacar subastas de joyas y de diamantes de inversión y también tenemos una casa de subastas en españa que es mollua brancas en bilbao es especial específicamente especializada en lo que son joyas y oro y diamantes y si no bueno pues también en online se puede llevar a catawiki que vamos a ver un poco que subastas de diamantes hay allí aquí estamos en catawiki en la subasta una sumasta de diamantes que vemos que tienen distintos distintos diamantes salen todos desde un euro pero la mayor parte de ellos tienen precio de reserva nos creáis que nos vamos a llevar un diamante de medio kilate por dos euros por ejemplo vamos a ver uno que que haya este por ejemplo que va en 3400 euros es un diamante de 158 kilates talla brillante es un coloreado bueno este coloreado es otro tema bastante más complejo el tema de los diamantes de color pero bueno vamos a ver porque me interesa que veáis que este tiene un certificado el tercer certificado que es el HRD del banco de Amberes que hemos dicho que es el tercero que es válido sobre todo en Amberes que es otro tipo de certificado que pueden tener un diamante que es perfectamente válido en todo el mundo bien veis que muchos de los diamantes no están pujados es simplemente porque esta subasta en los últimos minutos es cuando se producen las pujas este por ejemplo tiene es un diamante de 1,08 kilates y va 2610 redondo con buen color H VS1 la pureza es un poco peor vemos que tiene certificado IGI por supuesto pone el certificado aquí veis como como tiene ahí grabado en el filetín en IGI también el número del certificado tiene una estimación de 12.500 13.000 por eso veis como antes hemos visto un diamante de 0,81 que estaba en 2.300 de venta directa y éste tiene una estimación de 12.500 13.000 cuando realmente sólo tiene 1,08 kilates que pasa aquí bueno que las características son bastante mejores pero también se ha producido el salto de la frontera mágica que hemos comentado es decir que los cuando pasa el número entero de un kilate el precio se multiplica no es lo mismo un diamante de 0,98 a uno de 1,08 no creáis que va sube proporcionalmente sino que el precio se multiplica esto está en 2610 y por supuesto todavía esto tiene una un precio de reserva que no se ha alcanzado bien bueno pues esto es un poco el proceso de la compraventa de diamantes yo no habitualmente no compro ni vendo diamantes porque hace falta bastante dinero ahora es probable que me anime a comprar uno pequeñito aunque sea para que lo podáis ver bien pues si os ha gustado el vídeo os animo a que le deis a like que sigáis haciendo sugerencias en los comentarios y bueno nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo no 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 no